This is tempo Damas y caballeros Esto es música Cortesía Delirios del Sur en Ponce De su anfitrión quien le habla El que ustedes estaban esperando I'm back T-E-M-P-O Te confieso siempre tuve la ambición de ser mío Y que me respetaran en la perla Y en contra ti yo cumplí mi sueño De convertirme en esto que ven I'm in New York City Back again So Either way you gotta love me or hate me Teniendo como C.D. Ponce y el residencia alivio Yo jamás sabré en mis temas por terceras personas Siempre fui el protagonista y el dueño de mi zona El primero de estos bobos En ver un millón Me culpare por tener Ni sabes, Bayano Director más duro ahora mismo Estoy llegando aquí a la vela T-E-M-P-O TEMPO Bienvenido mi hermano Qué gusto de verdad que me hace sentir como en casa Y Alex, te agradezco a Dios Y a ti la oportunidad de tenerme aquí Es algo grande, algo histórico T-E-M-P-O Big music Desde el Hidrio del Sur Ponce pa'l mundo Representando T-E-M-P-O En la casa Los Antifecas T-E-M-P-O Si buscar ese mérito A ellos te vas pagando Con tarjetas de crédito No hice esto por dinero Ni por ser famoso Porque antes de la música Ella era poderoso Yo hice esto por amor Porque sentía que el sexo T-E-M-P-O 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 We got to work, he got hot shit How could he just do some shit with French? Crazy? Ya, 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 ya Esto solo es mi naturale Si es la necesidad de tener que aparentar Un disfraz momentaneo Tú no viviste lo que yo ¿Para es la otra? Para 16 ¿Te acuerdas de que yo tenía puesta el día que nos tiramos la foto? La blanquí gris, te conseguí eso Vamos, la vas a traer ahorita Vamos, esperamos esta, ¿no? Si lo oíste y lo escribiste Y en un personaje que no era el tuyo te metiste Yo no cojones, yo no soy ganter de canciones Dime cuál fue la parte que no entendiste Por este es que está aquí es que ustedes existen Por mi es que en la calle ya no está triste Yo siempre entendí el concepto Lo que verdaderamente es esto Que para morir fue que naciste Yo soy el mejor en este No lo he pedido Yo soy el mejor Yo soy el mejor en esto Vamos, ahora, para LeBOOM Y eso es lo que vamos a hacer Una explosión allí LeBOOM Ghetto y Castaña, tú sabes Tempo Free Tempo Tempo free Todas las ideas eras Yo soy el mejor en esto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Carolina vendiéndose mal en mente a parados de guerrilla Ando que dinero y me lo ando que te hará beber Apastando raperito, ya sabes, haciéndome rico Fuck you Yo Paralax, you ready? Artillery, baby Nelly El alma secreta Change the game right now This motherfucking ain't ready for me, man Ustedes me envían y yo estoy más que rey de haciendo dinero Viajando el mundo entero, cobrando tres veces que lo que esto se quiero Porque yo si es raperos, me sigo puta con más punter y sextero Nelly, tiny La noche soñé con un millón y tuve que despertar Y al abrir los ojos me di cuenta que estaba en el mismo lugar Se cerra el luce nuevo para seguir con mis sueños Pero quizás no lo logré Porque no hay mejor sueño Que los sueños de un pobre Cuando yo sea grande, quisiera ser tal cosa Quería ser árabe para tener siete esposas Ambicionaba el mundo en mis manos Y ser el líder de la red de narcotráfico más poderosa Vivir una vida costosa al precio que fuera Cerraba los ojos y veía yo de mil maneras Me veía en un yate en alta mar De más de cien pies de lora Con masajista incluida la... ¡Gracias!